Continuamos en Benejuzas, la Fiscalía de Menores investiga una agresión grupal a una niña de 11 años. Ocurrió el pasado 16 de marzo cuando siete compañeros la encerraron en los aseos de la biblioteca municipal para propinarle una paliza que grabaron con móviles y publicaron posteriormente en redes sociales. La víctima del acoso escolar recibió patadas, puñetazos y empujones mientras una de las agresoras le agarraba y tiraba del pelo. La menor sufre una contractura cervical que le ha obligado a llevar collarín. Los presuntos autores son seis chicas y un chico de entre 11 y 13 años. Cinco de ellos asisten al mismo colegio público que la víctima y los otros acuden al IES de la localidad. Los hechos fueron publicados en redes sociales, aunque ya ha sido borrado el vídeo, y denunciados ante la Guardia Civil de Almoradí el pasado 17 de marzo, un día después de la agresión. Al parecer y según relató la niña, no era la primera vez que sufría este acoso. El centro educativo ya cuenta con el respaldo y asesoramiento del personal especializado de la Unidad de Orientación Educativa de Convivencia y Conducta de Alicante. Ha puesto en marcha diferentes actuaciones para restablecer la convivencia y evitar que se repita cualquier tipo de agresión. Está trabajando con todo el alumnado implicado en la agresión y llevando a cabo reuniones de mediación con sus familias. El Ayuntamiento de Benejuzar ha condenado esta agresión. Su alcaldesa, Rosa García, ha puesto todos los recursos municipales a disposición de la familia, la Consellería de Educación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Manifestar nuestra condena más absoluta a los hechos que lamentablemente se han producido en el municipio. Estamos al lado de la familia y sobre todo mostrar la máxima cautela con este asunto, que ya está en manos de Fiscalía de Menores y se han activado desde Consellería de Educación todos los protocolos pertinentes y desde el Ayuntamiento pues nada más que mostrar la máxima colaboración con los centros educativos y también con las familias afectadas para intentar restituir la normalidad en las vidas de las familias cuanto antes y máxima colaboración también con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también con Fiscalía de Menores. Desde el primer momento tanto Policía Local como Servicios Sociales han estado al tanto y trabajado en la tramitación de este caso.